Desde 1988, que de hecho empieza el neoliberalismo desde antes con de la Madrid en 1982, pero que tiene un auge como un proyecto ya a la mexicana. Con Carlos Hernández de Gorta, o sea, tiene el toque a la mexicana, el toque salinista, que es por cierto el más fatal, no es el sistema neoliberal el que lleva a México a la desgracia en la que recibió Andrés Manuel el país en 2018. Fíjense qué cuestión y qué importante es esto. No, quien lleva a la ruina, al desplome como país, a la destrucción del país en 2018, después de treinta y tantos años de ese sistema, no fue el neoliberalismo, fue el salinismo. Es muy importante esto. Desde luego, esta no es una defensa del neoliberalismo. Al contrario, es que el neoliberalismo tenía además una de las cosas más maravillosas en cuestión política, porque podía mutar en cada país de acuerdo a la necesidad de cada país y hacerlo aún más potencialmente más dañino y más rapaz para el para los pueblos de cada nación. En donde este sistema se empezó a imponer la desgracia nacional en nuestro país fue en esa en esa fórmula, por decirlo así, si lo hablamos como fórmulas químicas, no fue tanto el neoliberalismo, sino el salinismo. Y entonces llegar ahí llega el presidente y se da cuenta de esta estructura y entonces dice bueno, nos va a costar mucho trabajo que a través de las instituciones que estaban establecidas, que yo ya había dicho que eran instituciones, muchas de ellas, no todas, pero una gran mayoría de ellas. Andrés Manuel las había mandado cuando dijo sus instituciones, cuando está hablando de sus instituciones, estaba hablando de esas instituciones neoliberales que se fueron creando para empoderar cada vez más al régimen salinista neoliberal, utilizando, por cierto, la bandera de las la bandera muchas veces de los derechos humanos, la bandera de del que se tenía que tener más, digamos, transparencia, no? Cada uno de estos órganos autónomos es una creación del salinismo neoliberal y la intención era, pues obviamente afianzar y legitimar un régimen depredador, corrupto, asesino, ladrón y entonces cuando llega Andrés Manuel y ve esta estructura, pues dice no voy a poder transformar tan rápido con estas instituciones. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos a utilizar el ejército, pero yo hablo de la utilización del ejército en un plan maestro de López Obrador, en donde también conocía la situación del ejército. Sabía el nivel de exposición a nivel nacional que había tenido los casos y las denuncias tan fuertes de acontecimientos y de hechos de en contra de la población civil, por supuesto, porque el plan de López de Felipe Calderón en 2006 era el exterminio social, que yo ya lo he explicado. Y entonces ve que hay una complicación por parte del ejército, pero por otro lado ve que no hay otra solución para la seguridad pública que el propio ejército y entonces vea además esta parte institucional para poder transformar al país que estaba en manos del régimen completamente. El ADN era completo y yo les puedo decir que todavía hay instituciones hoy en la 4T que no solamente tienen personajes de ese salinismo neoliberal, sino que además siguen teniendo ese ADN que no se ha podido desterrar. Es un proceso. La transformación es un proceso. La transformación de un país como el nuestro, con tanto daño que se le hizo con este régimen salinista neoliberal, es un proceso de todos los días. No es un proceso definitivo que llega, se establece y cambia las cosas. No, la transformación es un proceso que todos los días se tiene que echar a andar. Todos los días se impulsa, todos los días se defiende, todos los días se tiene que profundizar. Entonces Andrés entiende que es un proceso y de tal forma que dice no puedo solo con las instituciones. Vamos a impulsarlas, vamos a cambiarlas, vamos a reformarlas, pero necesitamos ese plan B y entonces utiliza el ejército para crear bienestar. De eso hablé en los en los dos monólogos de la semana pasada. Ahora quiero centrarme en la parte de la seguridad que yo he ya hablado.